¡Buenas tardes! ¿Vos sabés que Gustavo... Tenemos que... Ya reabrimos la sesión de los paquetes del fútbol. Vamos a hablar un poco de los paquetes de tu época, Gustavo. Yo tengo ya un candidato a técnico. Ah, técnico luego, pero... Enseguida vamos a estar con los paquetes del fútbol paraguayo. No será Fántalo de Escobar, dice el oyente Fabio, que nos escribe. Estábamos hablando hace rato del tema de Escobar y Gavilán, el tema del gol. Se llama Sevilla y qué buen partido el blanco y negro. Floquísimos los nuevos en Olimpia. López y Sosa no encajaron... No encararon nunca. Y Seba Ferreira jugó muy bien, tuvo varias corridas en Libertad, perdonó. Varios contragolpes, dice el oyente del 948. Un saludo para Wilfrido Acosta, el exfutbolista de la Nacional. Fanático seguidor de Universo 970. Gracias por la preferencia para el señor Tutti Candia. Raúl y Pedro Candia escuchando la radio en la ciudad de Limpio. Gracias por la deferencia. Yo sí le extraño a Juan Antonio. Tanto quería escucharle de vuelta con Gustavo. Y justo se fue de vacaciones. Soy callo, dice. No se fue de vacaciones. Hoy nomás, Gustavo. Hoy nomás. Hoy nomás está ausente. Pero el jueves, jueves hay partidos. La mejor bienvenida por mi salud. Sí. Porque si no, hasta ahora ya estábamos peleados. Ya otra vez. Qué malo eso, Gustavo. Bueno, ¿cuántas veces se puede, no, perdón, cuántas fechas le dan a Borocito si es que sigue así, dice el oyente Joseph? Por eso yo te decía, ¿tiene contrato? Me dijiste yo. Y no podemos... Yo creo que él tiene contrato, pero lo que no tiene es mucho crédito. Y hoy es el de como uno. Sí, escúchame, me esté a él. Ayer me parece que él no armó el mejor equipo. Dentro de las habilidades, en las bajas, en las ausencias, pudo haber armado un equipo más respetable. Por ejemplo, yo pregunto, ¿por qué no es titular Ojeda? Un jugador dinámico. Olimpia mejoró el promedio de edad. Es un equipo mucho más joven. Me gustó el trabajo de Estigarribia, como lateral por el sector izquierdo, pero pudo haber armado un mejor equipo en la primera fecha el señor Borocito. Esa delantera no me convenció. Yo pensé que era una estrategia para desvistar un poco a Garnero en la previa. No me imaginé. No creí. Antes de serán, ¿entendéis? ¿Cómo pita va a estar a la expectativa? Los roques se entienden y es justificable, como dijiste, John, porque no estaba en su mejor momento físico. Pero pudo haber armado un equipo mejor. Borocito. ¿Y tenía con qué? Tenía. Bueno, ayer el equipo de ANR Football Club, dice el oyente Jota. Bueno, Gustavo, déjate de joder, eso perjudicará a Libertad y Guaraní. Estás jugando a favor de Olimpia. Ya poina, dice el oyente Roberto Martínez. ¿Sobre qué tema? Y seguramente sobre el tema de las sanciones. ¿Viste que es Javier Báez, por ejemplo? Sí, pero... Creo yo que se... Acá yo no soy partidario de ningún club. A mí me paga la radio. Hasta ahora digo lo que pienso libremente, sin ataduras. Y pensás lo que decís. Sí, exactamente. Gustavo, déjate el oído de ahí, ya sos pesado. Yo trabajé con el Club Guaraní. Pedí tu jubilación, que venga Juan Antonio el mejor. Bueno, perfecto. Nelson Soy, dice. Ojalá me pueda jubilar pronto. O sea, no... Bienvenido de vuelta a Gustavo del Puerto, el Toro Misionero. Un saludo, Oveja Negra. Un saludo para Oveja Negra. En Guaraní es Ovechajún, ¿verdad? Ovechajún. Saludo, soy el tío Juan Gumarelo, dice el oyente que nos escribe. Bienvenido para Juan Antonio, dice la oyente Lucía Lurayi. Un saludo para Lucía. Sí, eso es lo especial a mi amiga Lucía Lurayi. Saludo afectuoso para el doctor Pedro Gómez de la Fuente, su señora Clara, escuchando la radio en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Mi opinión nomás, Olimpia tuvo mayor posesión de la pelota, pero estuvo muy desprolijo, seguramente quiso poner. Ese López de Olimpia parece que es un paquetazo, dice Fernando Ferreira. López llegó, y mami. López llegó. López luego... Cristiano Toya, creo que inscribió su candidatura. ¿Quién, Pedro? Sí, López. López, ¿no? Inscribió su candidatura ayer. Al paquete del fútbol bravallero. Qué placer. Los López tienen que ser de lo bueno. Qué placer escuchar el programa sin Zapata, dice el oyente. A ver... Fabio, ¿quién pide Zapata? Zapata, apellido mexicano. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por regresar. Ya iba a preguntar por vos, por dónde andabas. Pensé que fuiste a otra radio, excelente. Ahora a Fula a escuchar otra vez 970. Mi respeto también para toda la mesa. Dionisio desde Nueva York, dice. Un saludo para Dionisio. Muchos pensaron que tenía jabón sin Zapata, pero no. Zapata, si no pierden pata, dice. Sí, sí, Zapata, dice. Por Juan Antonio Merele. ¿Por qué me hacía los oyentes con Juan Antonio Merele? Si no pierden pata. Un saludo para Juan Antonio Merele. Estaba escuchando la radio en su ciudad, Natalia Bicui. Valga la aclaración. Bicui. Qué malo, Michi. 0984-970-970. Ahí nos pueden enviar los mensajes, los oyentes. Sin problema vamos a estar elegiendo. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? Juan Antonio relataba boxeo, dice. Ah, el otro día dijo que relató... ¿En qué época? No, hace rato. Cuando él estaba en CBC. I got you. No. No. Sí, sí. ¿Cómo sería un relato de Juan Antonio en boxeo? Ah, en CBC. Él fue relator de CBC. Sí, sí. Su comentarista, Tito González. Ah, sí mismo. Después yo lo relataron boxeo. Sí, sí. Y era como Robert Singer y yo lo comentarista. Y el Peralta también estaba. Sí, 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 sí. Juan Antonio Mereles Cabrera. ¿Y cómo fue, Gustavo? Pues ahí no puede decir... Empate no puede decir. No puede decir ahí, sí. Qué maldad. Un saludo para Juan Antonio. Le estarañamos mucho por acá. Hola, señores. Bienvenido, Ignaciano. Ignaciano, sí, sí. Misionense. Y Johnny Mereles no apareció. Se fue a inscribir su precandidatura, Pio. ¿Quién será el nuevo cronista que cubrirá Cerro Porteño? Saludos. Martín de Pirayú dice. En breve vamos a anunciar al nuevo compañero que va a estar en las coberturas de Cerro Porteño. Bienvenido, Gustavo del Puerto. Soy Osvaldo Leiva. Un saludo. Un saludo para Osvaldito. Gracias, Osvaldo. Siempre oyente que aporta. Te quiere mucho la gente, Gustavo. Había sido, pero yo pensaba lo contrario. ¿Por qué, Pico? No. Es bueno reconocerlo, Chico. Bueno, mañana tenemos fútbol. Vamos a meternos de vuelta a las informaciones. Sí, vamos a meternos de vuelta. Repetí los árbitros, por favor. ¿Cómo no? Vamos a estar actualizando los árbitros del partido. Mañana arranca la fecha número 2 con River Guaraní. Ahí estará Juan López. 18-30 será el partido. Él estaba en el freezer, ¿verdad? Estuvo un tiempo. Sí. Después lo pusieron como bar. Como bar. Y ahora vuelve para el freezer. Pero como árbitro en cancha, sale el freezer. Sale el... Pasa que también después tuvimos semifinales y finales. Y ahí se optaron por los mejorcitos ya. Ah, hablando de mejorcitos. ¿Qué pasó? Para la Comebol. ¿Qué hay? ¿Sabe quién es el mejor árbitro por abajo para la Comebol? ¿Quién no nos mide? El que más partidos sumó. Díaz de Viva. Juan Gabriel Benítez. Hoy, para la Comebol, es el árbitro número uno de Paraguay. Juan Gabriel Benítez. ¿Iba a estar en Olimpia? Sí. En su momento era Eder Aquino para la Comebol. Eder Aquino. Perdón, para la APF. Y era Díaz de Viva para la Comebol. Nominado para el Mundial. Estuvo en la liga. Mira Boche, qué bueno. Mira que mañana estaba en el VAR. Está en el VAR y pista a partido Olimpia. Olimpia. Y puede tener un premio internacional muy importante próximamente. ¿Qué partido, Gustavo? Juan Gabriel Benítez. ¿Copa Libertadores o mucho más para arriba? Mucho más puede ser. Ah, mirá Boche. Muy bien considerado. ¿Eliminatoria, Gustavo? Sí. Eliminatoria ya tuvo. Él completó 13 partidos en el 2020. Por encima de Eder Aquino y por encima incluso... El tercero no fue ni siquiera Díaz de Viva. El tercer abril de Paraguayo. Ya enseguida me voy a acordar. Bueno. Él sumó más partidos. Tres en total. Entonces, Juan López, el árbitro de mañana, River Guaraní. Roberto Cañete, Nancy Fernández, los asistentes. Cuarta árbitra, Surma Quiñones. Juan Gabriel Benítez, el mencionado en el VAR. Abar, Milcea de Saldívar. Y Nacional Sol de América, Arsenio Rico 20-45. Alivio Colman, será el árbitro principal. Rodney Aquino con Darío Gaona, los asistentes. El cuarto, José Méndez en el VAR de Ruiz López. Y Abar, Eduardo Cardoso. José Méndez tuvo más partidos que Díaz de Viva en la Comebol. Ah, José Méndez tuvo... Sí. Y el elegido es Juan Gabriel. Sí, Juan Gabriel y Eber Aquino son los que tuvieron más partidos. ¿Qué partido te gustó, Mauta? ¿Pudiste ver todos? Sí, vi todos los partidos. ¿Y qué partido te gustó? Me gustó Guaraní Nacional. Guaraní Nacional, sí. Cerro Porteño demostró sus uñas de guitarrero. Tiene un técnico que lee muy bien los partidos. Cambió bien. Sol se quedó sin piernas. Muy buen primer tiempo de libertad. Mejoró limpia en el segundo tiempo, pero más... ¿Y te sorprendió lo de Luqueño? Sí, increíble. Increíble. Pero ahí hay errores consecutivos. Ignacio Dono es el penal que comete. Con VAR me parece que es para darle un tuque a Ignacio Dono con toda su experiencia. Porque esa jugada me parece que fue clave en el partido. Clave digo porque repunta lo anímico en lo futbolístico a Luqueño y marca el rumbo desorientado de Guayreña después de esa concreción. Pero raro lo de Ignacio Dono. Porque nos suele dar... Como bien decís, un árbitro de mayor... Un árbitro, dije, un arquero de tanta experiencia como él. Bastante infantil, podemos decirlo. Pero totalmente infantil. Un penal tonto. Tontísimo. Así como fue el penal de Montiel. Exactamente, como el penal de Montiel. 12 de octubre con Ríguez. Sí. Yo pensé que los jugadores de River se ganaban que iba a equivocarle a Betuvaría. ¿Por qué? Sí, porque tienes la suportal de 12 de octubre con Ríguez. No tenés que ser así, Gustavo. No tenés que ser así, Gustavo. El fin de semana tuvimos una clasificación paraguaya. Y la pregunta es, ¿vió o el señor Berizo el partido? ¿Cuál de todos? Porque estuvo en Olimpia, por lo menos, viendo... Ahí no necesitó televisión. Sí. Estuvo presente en el partido de Olimpia. Estuvo presente. Ahora, no sé si... A nivel internacional, me acuerdo. Pudo ver... Si él vio el... Y me imagino que le siguió a su capitán. A su capitán. Y no le habrá seguido a Carlos González. Que bien anda Carlos González. Y mira que tenía que... A él le cometieron la falta penal. Le cometieron la falta penal. Y Palmeira me parece que mostró un juego muy económico. Y se arriesgó, o arriesgó, muy tarde. Porque puso en apuros a Tigres. Y está en la final. La final... Se sabía que Bayern iba a llegar a la final, ¿verdad? El final... Chocóndate por la noticia que Bayern sea finalita. No, no te quería decir eso, ¿verdad? Pero ya que lo dijiste vos, chocóndate por la noticia. Sí, sí. Porque Bayern era candidato. A llegar a la final. Pero menos mal que pasó Tigre. Porque si ese Palmeira se enfrentaba contra el Bayern. Mamá querida. Tigre era un equipo más dinámico. Sí, sí. Demostró solvencia. Sí, sí, sí. Y Palmeira... Tuvo la valla menos vencida. Felipe Melo entró para... Sí. Moquete. Para Moquete. ¿Eh? Porque... Sí. Poco y nada por todo. Poco y nada por todo. Sí, todo. Sí, todo.